Ahora, con todo esto, con todo esto, se ha venido cumpliendo el ciclo de pago de los impuestos, ¿verdad? Y todo el mundo está pagando su impuesto. El que más paga completo el impuesto, así milimétrico, es el que trabaja el pueblo. El pueblo paga sus cosas y cumple sus cosas. He venido ajustando, y vamos a instalar con asesoría del presidente Rafael Correa, un nuevo sistema electrónico digitalizado para combatir la evasión fiscal, la ilusión fiscal y el robo que hace el gran capital, inventando mil excusas para no pagar. Los que no pueden pagar completo, no sólo más, sino completo. Ahora, en ese sentido de la justicia tributaria, yo quiero tomar una decisión, una medida, en el decreto de emergencia número 3. Quiero anunciar una medida de justicia. ¿Por qué? Porque con la defensa del salario que hemos hecho, se ha creado ahí un problemita que está afectando a la clase media, a la clase trabajadora. Y en el pago de los impuestos, gente que gana 25 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil bolívares mensual, porque hemos ido cuidando los salarios y el empleo, bueno, le toca pagar, por el cálculo de la unidad tributaria, le toca pagar una platica. Por ahí yo estuve hablando con alguna gente que gana 50 mil mensual, me dijo que había pagado 70 mil bolívares, buena paga. Y otros compañeros que ganan 25 mil, un trabajador que vimos en estos días en la costa oriental del lago, gana 30 mil bolívares, me dijo, no, tuvimos que pagar impuestos. Con orgullo lo hago. Pero yo voy a tomar una decisión que quiero que se explique bien, compañero Aristóbulo, ministro Miguel Pérez Abad. Es una decisión en el decreto de emergencia número 3, de protección a la clase media, a la clase trabajadora y a todo el que vive un salario, vive del salario, de su trabajo. Yo voy a poner la unidad tributaria para el pago de los impuestos en 3 mil unidades tributarias para proteger a todos aquellos que ganan de 50 mil bolívares aproximadamente hacia abajo. Y exceptuarlo, exceptuarlo, a través de un mecanismo llamado de crédito fiscal, vamos a culminar el pago de los impuestos hasta el 31 de marzo. Y a través de un mecanismo llamado crédito fiscal, todos aquellos que trabajan y ganen un salario, protegidos por este decreto de emergencia económico. Número 3, todos y todas, bueno, van a recibir el crédito fiscal y va a haber dos mecanismos. Uno para el segundo semestre de devolución del dinero que pagaron en esos impuestos, que estoy seguro va a apoyar mucho el ingreso de la familia, y otros que también se llama crédito fiscal, que se implementará para el pago de los impuestos y el cálculo del próximo año. Esto es una medida que a todo el que trabaja lo está afectando, y yo estoy seguro que con una buena explicación, amplia explicación, la gente asumirá este decreto de emergencia número 3 como tiene que asumirlo, como un decreto necesario para apoyar a los que trabajan. Y que paguen los que tienen que pagar los que más ganen. Unidad tributaria para los asalariados.